Hola, esto es Buenardo Diario. Esta máquina permite generar olas en un lago. Así reacciona este leopardo al descubrir las nuevas cámaras de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas extrañas piedras parecen kriptonitas cuando las ponen bajo una luz ultravioleta. No tengo idea para qué serviría esta tabla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este canal está recién empezando y vamos a estar subiendo un video todos los días. Así que si te gustó, podés darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y nos estaremos viendo mañana con el próximo video.